¡Uy! Ha llegado el momento que te quitará la incertidumbre para este 2023. Y déjame decirte que hoy tenemos a Biz La Medium y que te va a decir cuáles son los números perfectos para que te prepares para el 2023 y no te quieras volver loco. Buenas, buenas, Biz. Muy buenas, Chiqui. Muy buenas a todos los que nos están escuchando. Reciban siempre la mejor de las bendiciones del universo. Biz, cuéntanos cómo sacamos nuestro número de vida. Bueno, mira, es muy fácil. Vamos a sumar el número que nacimos, el mes y el año. Lo vamos a sumar todos hasta el final, llegar a un solo dígito. Si nos da, supongamos, 35, vamos a sumar 3 más 5. Y ese es el resultado que será el número de vida a lo que viniste a esta tierra. ¿Y cuál es la importancia de saber su número de vida? Como te estaba diciendo, mi querida Chiqui, los números es muy importante porque sabemos la misión y lo que tenemos que hacer en la tierra. Supongamos, si eres el número 6, ¿a qué viniste? Si eres el número 9, ¿para qué viniste? Maravilloso. Y así puedes transitar más fácil, mucho más fácil. Bueno, pues esperemos más. Comencemos con los números. Uno. El 1. Este año el 1 tendrá muchas revoluciones en su mente. Muchas, absolutamente muchas. Dos. El 2 estará dispuesto para contraer matrimonio o para poder sentarse con la pareja y decir, ¿sabes qué? Hoy es el momento para casarnos y para tomar en serio esta relación. Eso quiere decir que hay propuesta de boda para el número 2. Así mismo. ¿Para los números 2? 3. El número 3. Será importantísimo que este tiempo lo reúnan con la familia, pero en fiesta. La fiesta será para ellos como importante de vida para poder socializar más. Bueno, mi amor, yo soy número 3, déjame decirte. Las fiestas me persiguen por todo quiera. Pues mira, la fiesta alegre el alma. Me encanta. ¿Qué tenemos para el número 4? El número 4. Muy importante en la economía. Así que si eres número 4, siembra una mata de economía para que este año tu economía sea de frutos. Maravilloso. Siembra economía para que coseches dinerito. 5. El 5. Muy buen momento para poder sanar esa herida del pasado con la familia. Sanación. Eso es lo más importante para el número 5. 5. Familia es familia, dicen por ahí, mi amor. Lo demás monte y culebra. Y el rencor no nos hace bien, mi querida Chiqui. Para el número 6, ¿qué tenemos? Número 6. Planteate. Escríbete a sí mismo, a ti mismo. Quiero esto, esto y esto, esto. El número 6. Obtiene el logro de lo que él quiera este año. Eso está interesante. Yo soy número 6. ¿De verdad? Sí. Lápiz y papel, mi amor. Y empieza a apuntar todo lo que quieres. Número 7. El 7. Una conexión muy grande espiritualmente. Muy grande. El 7 es el número de este año, del año que entra. Será el número 7. Así que relájate, disfruta mucho. El número 8. Y es un número de mucha suerte. El número 8. Número 8. Si lo miras al revés, el número 8 es el número infinito. Ajá. O sea, muchas infinidades de cosas que vienen a tu vida. Número 8, relájate, vive, disfruta. Serán tiempos muy, muy buenos. Y si tienes algo en casa, fíjate para acá, que esté roto o que tenga huecos, rápido a quitarlo. No, eso hay que botarlo. Eso da mala suerte. Correcto. El número 9 es para finalizar. 9. Uno de mis números favoritos y el número de mi productora, de mi querida Mariloli. Bueno, pues el número 9, que es la conexión. La conexión espiritual en los que están arriba y los que estamos abajo. Esta semana también es importante que nos comuniquemos con ellos. Y yo, mi querida Chiqui, me despido de ti, me despido de los que nos están mirando. Con eso que siempre les mando a casita, un abrazo grande del tamaño del universo. Así que lindo. Gracias.